Se adelantan en gestiones por parte de la administración departamental para combatir un posible desabastecimiento de productos en la isla. Luego de recorrer las calles de la isla y que la comunidad manifestara la preocupación por la compra de productos en gran cantidad, algo que podría causar un desabastecimiento de productos, el secretario de salud manifestó que la administración trabaja en ello. El señor gobernador Everhackings ha hecho una excelente gestión a nivel de Cruz Roja Internacional, donde nos va a ayudar, nos va a traer unos elementos. De igual manera el secretario anunció que el departamento está priorizado en temas de emergencia. La situación de salud de San Andrés nos tiene como unos departamentos priorizados en el tema de la emergencia. Estamos junto con Norte de Santander, Nariño y Guajira, que son los departamentos de frontera, y nosotros le pedimos que nos incluyeran en ese paquete y estamos allí. Tanto así que la semana pasada el hospital no tenía los tapabocas N95 y solicitamos ayuda y nos enviaron un paquete de 500 tapabocas que fueron repartidas en las diferentes instancias. En cuanto al desabastecimiento en supermercados y tiendas, manifestó que este es el libre mercado y comercio de cada persona. Sin embargo, hace un llamado nuevamente a la calma. Y no llegar al pánico. Recordemos que tampoco podemos ser egoístas. Somos una isla, tenemos que ser fraternos, tenemos que saber si yo me llevo 50 enlatados, voy a dejar a mi compañero, a mi hermano, a mi vecino, sin nada que comprar. De igual manera, aclara que luego de consultar con distribuidores, aseguran tener mercancía en la isla.